Bueno, pues yo empiezo hablando. Hola y bienvenidos fans de Leviator, soy Leviator y estamos aquí en Rocket League, con Duquex por cierto, que es gratuito este fin de semana y bueno, nos ha apetecido echar una partidita. Que nos aduques cambiándose el coche y yo tengo pues este modo clásico. Madre mía la canción, el copyright va a ser intenso, eh. Ya ves. Ah, te dan la tarta de portals de aquí. Sí, yo la llevo puesta. Vale, ya está. Sí, sí, dale, dale, dale. ¿Cuál es la línea? Ah, crear un partido privado. Vale, sí, crear el partido. Vale, pues hemos hecho solo una partida, yo he jugado dos y él solo una. ¿Una? ¿Cómo es? Y, bueno, digamos que si alguien marca va a ser por Chiripa, eh, o sea. Sí, 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 o sea, esto no es el que más goles marque, sino el que marque. No, pero lo bueno es que una vez que marcas, ya a partir de ahí, desde el saque, es fácil marcar, o sea que... ¿Puedo azul? No, yo quiero azul. Déjame azul, que quiero ver los colorines del mío. Tarde. Ah, vale, puedo cambiar de equipo, me pito naranja. Vale. Mira lo que... Moradito. Bueno, a ver. Vamos para allá. ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Qué chido del aire! ¡Victoria! Ah, bro. ¿Qué? He saltado en mal momento. O sea, mira. Está mola la primera, eh. Un segundo he tardado. Sí, sí, si saltas la golpeas de lado, eh. Y tal. Ya, ya. Me he enterado un poco tarde. ¡Oh! Esa es buena. Venga aquí. O sea, ahora resultará que en realidad soy un maestro de esto. Tendría que hacerme el competitivo. ¿Hay competitivo de esto ya? Yo creo que sí. Debería. Me suena. Si no competitivo, en plan... Ni se te ocurra. ¡No! 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 ¡Ja, ja! La mierda de la gravedad. Quita, quita, quita. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí estamos. Esa es... Te la robo. ¡No! ¡No! ¡Hoy la bala policía! ¿Suelta? ¿Por qué sueltas dinero? ¿Has visto? Cuando... Sí, tú... Es el turbo. El turbo suelta dinero. Me ha salido por ganar el turbo de dinero. ¡Hala! ¡Qué chorra! El mío me da... Como... Verde. Sí, pero esos son los que hay. Y luego hay muchos más aparte. Me ha salido el de dinero. Quita, 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 quita. Otro punto para el nene. ¡No! ¡Oh! Es muy importante que... ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh! Solo soy uno. ¡Ja! Yo creo que estos coches deberían explotar desde tanto golpe. No, sí. No, sí. Esto ya... Como mínimo lógica... Sí, el juego no... Eh, ni se te ocurra. Lógica argumental el juego. ¡Gracias, hombre! ¡No me he marcado ya un propio! ¡Soy un género! Lógica argumental no tiene. Eso para empezar. Eh, no... Ah, vale. Digo, no se ha parado el... Que tengan tanta tecnología para hacer coches indestructibles y que la gasten cuando azufo con ellos. Exacto. ¿En qué universo? Podrían ganar cualquier guerra con estos coches. ¡Uh! ¡Maravilloso! ¡Qué brilloso era! Dios, el primer golpe es muy importante, ¿eh? Es el más importante. ¡3-1! Esto no mola. Este juego no me gusta. No me gusta. Me dijiste tú de grabarlo, ¿eh? Ya no quiero. Mira que yo este juego, desde que salió, dije, no me llama nada. Pues no me gusta el fútbol y los coches. A mí tampoco, pero... Venga, hombre. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cerca! ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Qué hago, qué hago, qué hago! Vale. ¡Ah! ¡Marcha atrás! ¿Qué has dado? ¡No! 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 ¡Quita! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¿Cómo te... ¿Cómo he jugado con tu mente, eh? ¡Eh! No toques. Venga. ¡No hay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Sí, sí, 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 sí! Imagina gente que dedique yo, que sé, 4 o 5 horas De su vida, a día a día a jugar a esto Lo hay, lo hay, eh Madre mía, que sí lo hay ¡No! La he perdido No, sí, sí La pelota está claro que no tiene ¿Sabes? La pelota en sí no es capaz De pasar por la portería sin reventar Esto me recuerda un poco a Tron El lore del juego ¡Oh! Sí, 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 sí Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Tranquilo, eh, venga Tranquilo Podría haber sido, pero no ha sido Te ha pasado por debajo Sí, sí, sí Vale, tengo una nueva táctica Hasta luego a tu táctica Conclusión, las tácticas no valen para nada Es que claro, en uno contra uno Eso es más Es que el primero que le dé a la pelota Es el primero que le dé O sea, no creas que Ah, no sé que otro sepa pararla, pero Sí, pero, hombre Es que no Joder, pero con una pelota no puedes Hacer eso No, no Venga, 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 venga Pero está pegada en el techo Ah, ah No Ven aquí Ven aquí Sí Está perfecta No Ni se te ocurra No Iba, iba, iba Es que el problema es que cuando saltas Estás como 20 minutos en el aire Y no hay vuelta atrás Ven aquí, brotita No Sí Venga ¿Dónde vas, brotita? Ven aquí Sí 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 No No Sí No Eso sí Tiene buenos gráficos pelotiles Sí, sí, además el juego va genial Esa es, menos malo Es un punto muy bueno del juego Ese me ha puesto automáticamente todo en un muy alto, muy alto, muy alto Sí Eso es raro en mi ordenador Porque con el procesador que tengo suele tirar velotado a medio Que luego lo pongo en alto, pero No Ah, casi Pero vamos, que me ha llamado guapo, por así decirlo En modo informático En modo informático Uf, despejar el varón Aquí te dan puntos por todo No Ni se te ocurra Disca Disca Joder, es que no tengo turbo Quita, 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 quita 30 segundos Sí, no, no Casi Soy un genio Soy un genio Eh, pues a lo mejor me lo compro y todo Sí, yo no lo sé No Quita, 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 quita No, no Hola, esa te ha venido muy justa Esa te ha venido A ver, a ver, vamos a repetición ¿Cómo ha sido? Madre mía, esa te ha venido justísima Y se ha volado Y se ha volado No No No, no No, no No, no No, no Uy, venga, 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 que aún lo consigues Pero que me queda un tiro Oh 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 Otra vez, hijo de mi revancha Eh, me han dado una rueda Me las voy a poner A mí me han dado color de metálico Listo Eh, espérate Es que si le doy a listo Bueno Pues Ah, no Sí, pero Dale listo Pero no sé si se sale o si no Antes de salir Eh, vale, sí Pues Eh, bueno Voy a grabar otra partida yo mismo Vale Venga, ahora yo Azul Antes era naranja Yo O sea, antes eras azul Ah, pues Pues nada No pasa nada, hombre Vale Creo que Estás grabando tú Sí Sigo grabando yo Vale Yo tengo que Tenía que grabar para ver si se ha grabado Sí, sí, sí No, es Ah, vale Dices lo de Lo de Tenía que grabar para ver si Ay Venga, venga, venga Los pinetes y todos los zapatos nuevos LCS de esto LCS eSports Eso es un deporte O sea, esto tiene más de deporte normal que el del Sí, es que mezcla Sí Venga Sí Mierda Mezcla carreras y Y fútbol Hay un este igual de baloncesto, ¿no? De No, que No veo nada, eh Me suena a un modo de No veo nada Me ha rayado, cuento No sé si estás jugando, pero Yo sí No me oyes Sí, oíste, te veo Y con lo que no veo es el juego Ah, vale Sí, te veo quieto Bueno, pues voy a dedicarme a darte golpes Espera Me cachis Está, o sea, lo oigo, si lo pongo puedo oírlo Me muevo No, sí, te estás, moverte te estás moviendo Es que estoy pulsando el mando a muerte, pero No, ya no te veo No sé qué ha pasado contigo Has desaparecido No estoy Ya no estás No lo sé No, vale Me he quedado con el orden Bueno, yo voy a dejar la pelota justo en la línea de Justo, justo, justo Enfrente de tu portería Bueno, Duque se ha rayado Mucho Mierda Pero es que No me gusta un juego que hay que minimizar y no cambiar de usuario Pero, ¿qué ha pasado? Uy, se me ha caído el Skype Que desgracia ¿Qué ha pasado?